¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy entretenido, cuya idea viene por la pregunta que me hizo un Nakama en el anterior vídeo. Respondiendo al comentario en Nakama, Facu Herrera, y con el riesgo de parecer muy cursi, he de decir que no odio a ningún Mugiwara. Llevo tantos años viendo la serie y todos los tripulantes me han acompañado durante tanto tiempo que se me haría imposible odiar a ninguno de ellos. Es así. Pero lo que sí os traigo es el nivel de hate que tienen todos los Mugiwaras, ordenando de menor a mayor el hate que tienen los Mugiwaras. Hago el top no basándome tan solo en mi opinión, sino basándome en lo que yo he visto en la comunidad de One Piece, vídeos, comentarios, foros, etc. Es decir, yo no tengo la verdad absoluta. Os traigo en este vídeo las ideas que yo he visto por internet y hablando con gente de One Piece. Es el cúmulo de muchas opiniones, no solo la mía. La vuestra puede ser totalmente diferente a la que os muestro en el vídeo, Nakamas. Así que nada, si el vídeo os gusta os agradecería que dejáis un buen like y os suscribáis al canal activando la campanita para poder participar activamente en las encuestas del canal. Muchas gracias. Comencemos. Bueno, Nakamas, comenzamos por el espadachín de la tripulación. Y creo que no hay ninguna duda de que Zoro es el personaje menos hateado y odiado de la banda. Si lo pensáis, la mayoría de las cosas que Zoro hace en la serie están bien hechas. Siempre cumple las expectativas y en general es un personaje que todo fan ama. Nunca recibe hateo y en mi vida he visto a nadie criticar a Zoro. Claro, porque este podría partirles la madre también. Pero siendo sincero, el hate a Zoro me parece inexistente. O tan pequeño que no he llegado a verlo aún en mi vida. Así que para mí sería el menos odiado de toda la banda. Y quizás el más querido. Este puesto lo tengo mucho más en duda. Y es porque creo recordar que sí que he escuchado algún tipo de crítica a Nami. Pero ni siquiera recuerdo cuál. Entonces me hace dudar de si siquiera era real directamente. Creo que no hay ningún tipo de crítica muy dura contra el personaje de Nami. Es un personaje que no es poderoso y del que la gente por lo tanto espera menos siempre. Por eso cuando Nami hace algo que se sale un poco de lo que se espera de ella, recibe buenas críticas. Por ejemplo en la saga de Big Mom, en la que creo que destacó bastante liderando por momentos al equipo y ese tipo de cosas cuando Luffy a veces estaba ausente. Seguro que alguna crítica a Nami existirá. Pero tal y como he dicho con Zoro, a mis ojos no han llegado ni las recuerdo. Y me parece que es uno de los personajes que más se libra de ser odiado. Al revés, creo que siempre será querida, haga o no haga mucho. En este puesto también tengo muchísimas, muchísimas dudas. Porque ser el protagonista de una serie siempre te hace estar más expuesto a las críticas. Y colocarte siempre en el ojo del huracán. Pero pese a esto creo que nunca he visto mucho hate a Luffy. Se le puede criticar alguna cosa y por eso le pongo ese porcentaje. Pero de verdad que para ser un protagonista nunca he visto duras críticas contra este personaje. Por lo general Luffy hace lo que le da la gana. Sabemos que hace las cosas porque nuestro querido capitán es un poco tonto. Pero nunca ha hecho ninguna cagada. Siempre actúa con valor y protegiendo a sus nakamas pase lo que pase. Y eso hace que le queramos. Y como no suele cometer fallos grandísimos, pues poco hay que echarle en cara la verdad. Contra Katakuri era imposible que ganase y al final Kogi gana. Hizo todo lo posible por salvar a su hermano Ace, aunque al final no fuese posible. Cuando ha perdido una batalla, lo ha hecho justificadamente. En fin, Luffy siempre da al 100%. Le admiramos muchísimo y no es realista pensar que mucha gente le critica. Franky es el cuarto del top, porque creo que es de los personajes que menos GTO tiene. Solo se me ocurre una razón que luego comentaré. Franky es el cuarto del top, porque creo que es de los que menos GTO tiene también. Solo se me ocurre una razón que luego comentaré. Pero he hecho este top pensando que estos cuatro primeros mugiwaras quedan muy muy salvados de las críticas y por lo general reciben cariño por parte de los fans siempre. Estos cuatro se salvan. De los cinco restantes sí que suelen escucharse cosas malas en ocasiones. Volviendo a Franky, suele ser un personaje carismático. Tiene momentos divertidos e intentar pasarse gracioso. Se le coge cariño cuando grita super y todo eso. Y cuando tiene que ponerse serio, se pone serio. No es un personaje que te saque de tus casillas, precisamente. Creo que el hate que ha recibido en alguna ocasión más bien ha sido una crítica a su cambio de apariencia tras el time skip. Cosa que por supuestísimo no controla a él, sino el creador de la serie. A algunas personas no le gustó el cambio físico tan radical de Franky. Y por eso pudo tener algún hateo. Pero no me parece que él haya hecho alguna otra cosa como para ser odiado. Tengo que recordar que yo no odio a ningún miembro de la tripulación. Y que tengo que ordenarlos por nivel de hateo. Por lo que no es que uno sea mucho más odiado que otro. Simplemente es que tengo que ordenarlos de alguna forma, Nakamas. En fin. Creo que en todos los años que debo viendo One Piece, nunca he oído cosas horribles de Franky. Más allá de un cambio en su apariencia del cual el personaje no es responsable. A Nikki mencionó que quizás se le pintaba tan fuerte como un pacifista y aún no le hemos visto tan poderoso. Pero no sé, no creo que haya recibido mucho odio por esa parte. Bueno Nakamas, y ahora llegamos a la parte más dura. Estos 5 mugiwaras restantes sí que son más odiados con diferencia del resto, de los 4 anteriores. Lo cual no quiere decir que la mayoría de gente no les guste, sino que tienen más cosas que echarles en cara que a los otros mugiwaras, por así decirlo. Es curioso porque mi visión de este personaje es completamente contraria a la que estoy acostumbrada a leer, pero recibo muchos comentarios y los he recibido a lo largo de los años, y he oído cosas horribles de ciertos personajes. Para mí Nico Robin es un personaje infravalorado, con una kumonomi infravalorada, y del que se podría sacar mucho más juego en la serie. En cambio he llegado a leer comentarios sobre que la kumonomi de Nico Robin es una auténtica basura. Realmente para mí no, para mí que su fruta no está siendo bien utilizada por parte de la serie, no que su fruta sea horrible, pero las críticas existen y no podemos obviarlas. Se critica de Nico Robin que sea un personaje que a veces no aporta mucho, aunque hay que entender que su personalidad es muy diferente que la del resto de sus compañeros. Una chica más mayor, inteligente, seria, callada, junto a un grupo de personas más jóvenes, divertidas, alocadas, que no paran de jugar. Contrasta mucho sí, pero ella sí que aporta y mucho. En fin, creo que esos son los principales gteos que recibe Robin, pero no dudéis en escribir en los comentarios por qué odiáis vosotros a algún mugiwara si lo hacéis, así podré conocer más opiniones Nakama. Chopper puede ser un renito muy mono, divertido y gracioso, pero también hay que entender que haya gente a la que no le guste. Él es como el Pikachu de los mugiwaras, la mascota de la banda, el personaje entre un grupo con aspecto más animal, kawaii, hecho para endulzar, y hay ocasiones en las que ese tipo de personajes a algunas personas no les gusta nada, les desagrada, y hay que entenderlo y respetarlo, cada quien tiene su gusto. La apariencia animal de Chopper tan inocente quizás despierte más odiores en un tipo específico de público de la serie, con una personalidad, pero hay gente a la que Chopper no le dice nada. A mí últimamente ni fu ni fa, siempre me ha parecido gracioso, no le odio para nada, pero sí que entiendo que hay gente a la que le ponga nervioso, por así decirlo. En fin, Nakamas, yo siendo sincero, en mi historia sí que he oído críticas a Chopper, y aquí os las muestro, sea o no mi opinión. Llegamos a los tres mugiwaras más odiados y en el tercer puesto tenemos a Brook. Algunas personas no entenderán esto, y otras lo querrán ver en el primer puesto de odio, cada uno con sus gustos. Creo que el problema de Brook, respecto a sus críticas claro, es su humor. Brook me parece gracioso, pero si lo pensáis, lleva como 10 años repitiendo el mismo chiste de Y habrá personas a las que les hace gracia siempre. Personas que dirán, bueno, el chiste de siempre, y otras que dicen que qué pesado te estás poniendo, maldito esqueleto, y por ahí fluyen las críticas. No os voy a engañar, aunque yo no le odie para nada, en algún momento sí que he pensado, joder, otra vez el mismo chiste Brook. Ya no te quedan partes del cuerpo de las que reírte y aún así insistes. Por eso pienso que es normal que algunas personas le tengan como un poco pesado en ocasiones. Seguro que todos conocéis a alguien en la vida real que es gracioso para mucha gente, pero hay otras personas que fuerzan en intentar ser graciosas hasta tal punto que piensas, para, estás quedando en ridículo, y no me haces gracia porque intentas a propósito hacer gracia, y no la tienes. Pues esto es lo que le pasa un poco a Brook. La gente le tiene calado y antes de que suelte el chiste, la gente ya está deseando que lo acabe. No todos los fans, obviamente, solo a los que no les gusta. Por eso representa el 15% del hate que conforma al 100% del vídeo. En definitiva, creo que eso es lo que sucede con nuestro esqueleto favorito Nakamas. Ay, Sanji, sin querer te metiste en un problema muy muy gordo. El hateo a Sanji viene por dos razones. Una más pequeña, que es el desempeño en su saga, y otra que os diré luego. Respecto a su saga, Whole Cake, porque el mismo Oda dijo que ese era el maldito año de Sanji, y nos puso las expectativas por las nubes, entiendo el hateo. Logro entenderlo porque parecía que Sanji lucharía con honor, traería un nuevo power-up, y tal y cual. Y ahora esto se ha llenado de chistes sobre que el power-up de Sanji es hacer un pastel. Y de esas críticas se alimentan cierto grupo de fans que ahora nombraré. En mi opinión, el hate por la saga de Big Mom puede estar justificado, lo entiendo. Aunque también le defiendo un poco. No podíamos esperarnos que Sanji derrotara a Big Mom y salvase el mundo por mucho que fuese su saga. Él fue protagonista de esa saga, por así decirlo, y quizás eso es a lo que Oda se refería. Y aunque no hizo nada del otro mundo, nos trajo uno de los mejores momentos de la serie con su pelea con Luffy, y las palabras de este después. Por lo que tener uno de los mejores momentos de la serie, para mí el tercero seguramente, sí que me parece algo de valor, aunque en otras cosas no destacase. Aunque repito que entiendo que haya recibido odio. Y ahora pasamos a la principal razón del odio a Sanji. La principal razón de odio a Sanji, como todos podréis imaginar, es su eterna comparación con Zoro. Comparación hecha por los fans, no por el personaje. Es decir, hay una masa de fans que odia a Sanji por culpa de otros fans. Sanji no tiene un problema real con Zoro. Y los pelean de vez en cuando, siempre discuten, y eso es gracioso, es cómico. Sanji no va por el barco, con sus testículos fuera, diciendo que es más fuerte que Zoro. Ni está tuiteando todo el día que le ganaría hasta en una competición de pulsos. El problema es que la gente comenzó a odiar a Sanji porque se le comparó con Zoro. Cuando no puedes comparar un personaje tan tan querido como es Zoro con otro. Porque obligas a la gente a elegir uno de los dos, y a elegir bando y posicionarse. Y a veces a discutir. Tengo un vídeo en el que hablo largo y tendido sobre esto, y que me gustaría que vieseis Nakamas. Pues explico muy bien el tema, e incluso hablando de un tema tan polémico, nos resultó muy geteado el vídeo. Con todo esto no quiero sonar pro Sanji, como ya me van a decir algunos. Solo estoy mostrando de manera imparcial el porqué del odio a Sanji y Nakamas. Así que creo que esas serían las razones para que Sanji sea el segundo más odiado o criticado de la banda entre la gente. Os animo encarecidamente a ver el vídeo que os he mostrado tras acabar el Top Nakamas. Bueno, Nakamas, para algunos será sorpresa, para otros no mucho, pero según todo lo que he leído, oído y visto en estos años, el más odiado de la banda es, y será, Usopp siempre. Realmente creo que es más hateado por no tener muchos seguidores en lugar de por tener tantos odiadores. A ver, quiero decir, que se le odia más, porque el resto de los Mugiwaras sí que tienen una gran base de fans, pero Usopp no tiene tantos fans. Y eso le hace más vulnerable a las críticas, pues nadie le defenderá si te pones a criticarle por una red social, ya sea por ser cobarde o por lo que le odies. Quizás su apariencia de persona tan tan débil ayude que sea fruto de las críticas en muchos casos. Mucha gente, por lo que he visto, le critica por ser inútil, pero volvemos a lo mismo, es porque le ven débil. Usopp ha sido útil y bastante durante todo el viaje de la banda. Otras personas le siguen echando en cara el haber abandonado la banda en Water 7 por su enfado con el tema del Merry, pero me parece que es más como que aprovecharon el odio que tenían antes por él, como para tener algo por lo que criticarle. Yo ya lo he advertido, no odio a ningún Mugiwara, no odio a Usopp, pero soy plenamente consciente de que es el más odiado. Y me parece una lástima, de verdad. No es que quiera que otro sea el más odiado, pero me da algo de pena, la verdad. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios, y también escribéis por qué razones odiáis vosotros a los Mugiwaras. Si el vídeo te ha gustado, me ayudaría muchísimo dejando un buen like, suscribiéndote a mi canal, y ya que te veo cómodo, te invito a ver cualquier otro de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.